Paso 3. Otros ajustes de tu tienda online. Si te diriges al panel de gestión, barra lateral, tienda y área de clientes, ajustes, general, aquí es donde vas a poder personalizar una serie de parámetros fundamentales para la venta de archivos digitales, servicios fotográficos o, por ejemplo, cursos. Algunos de los parámetros que vas a poder configurar van a ser la apariencia de las galerías, el número de fotografías por galería, tipo de moneda, formas y zonas de envío, gastos de envío y muchas otras opciones. Si te diriges a la dirección, tienda y área de clientes, formatos, categorías. Aquí vas a poder organizar tus productos mediante una serie de categorías en función de lo que vayan a poder hacer con ellos tus clientes, como por ejemplo, decoración con fotos, para descargar y seleccionar, vídeos de descarga, etc. Mientras que desde el subapartado de formatos, justo encima de categorías, es donde vas a poder definir cada una de las categorías anteriores. En esta parte de tu tienda y área de clientes es donde vas a poder definir para cada formato una serie de parámetros, como por ejemplo, el precio por unidad o cantidad, gastos extra o incluir una imagen del producto. El paso 5. Medios de pago. Dentro del apartado de tienda y área de clientes, vas a encontrar también el subapartado de medios de pago. Esta será una pantalla esencial si vas a tener a la venta impresiones en formatos profesionales, como los que vas a encontrar en Arcadina Labs o, por ejemplo, venta de archivos digitales con descarga. Este va a ser el lugar donde vas a poder personalizar los diferentes métodos de pago que les vas a ofrecer a tus clientes. Algunos ejemplos disponibles son Stripe, TPV, PayPal, Bizum, efectivo a recoger en tienda, contrarrebolso o transferencia. Paso 6. Marcas de agua para tus imágenes. A la hora de mostrar las fotografías en tu tienda online, te va a resultar muy útil el poder incluir una serie de marcas de agua a las fotografías de tus galerías. Estas marcas de agua servirán para afianzar la seguridad de ciertas imágenes antes de que tus clientes hayan pagado sus pedidos. Para gestionarlas, dirígete a la siguiente dirección, panel de gestión, barra lateral, nos dirigimos a General, Marcas de agua. La ventaja de las marcas de agua es que tus visitas verán las imágenes con las marcas de agua en tus galerías y solo cuando realicen el pago correspondiente de su pedido, se las podrán descargar en formato original, es decir, sin las marcas de agua. Si pulsas en el botón de nueva, vas a poder subir una serie de marcas de agua para emplear en las fotografías de tu área de clientes privada, tienda online y web.